Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Víctor Alcántara. ¿Qué carro traes, Víctor? Una Nissan Model 83. ¿Podemos grabarla? Claro que sí. ¿Qué le puedes decir a la gente que quisiera tener un auto como el tuyo? El este gana, es una gran actuación. ¿Cuánto tiempo se lleva? 10 años lleva esta camioneta. ¿Eh? ¿Y qué color es? ¿Por qué es ese color? Es un color uva. Esta camioneta fue enseñada para un compa que falleció. Esta bien frente a esta montaña. Ok, gracias. ¿Por qué es ese aerografía? Pues es algo bonito de... ¿A quién le quisieras mandar un saludo? Al compadre negro. ¿Sí? ¿Por qué a él? Porque es un desempeño de esta camioneta también, sí. ¿Quién los apoya en esta tunic? Somos independientes. ¿Sí? ¿Quisieras mandar un saludo a alguien en especial? Máxima velocidad. ¿Sí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? ¡Ah! Gracias.